El Jodedor El Jodedor Yo vendo basura por buenos pasteles Anuncio cultura y entrego papeles Soy un Jodedor Soy un Jodedor Yo vendo versículos bien disfrazados Los visto de versos y están colocados Yo vendo sermones en traje de tesis Anuncio canciones y doy catequesis Soy un Jodedor Soy un Jodedor Yo vendo sandías, yo vendo ciruelas Odontología y dolores de muelas Yo vendo artimañas para hacerse rico Y también las hazañas de Paco y de Pico Soy un Jodedor Soy un Jodedor Yo vendo algún día, prometo promesas Declaro alegrías y enchufo tristezas Yo vendo futuros, yo vendo alcancías Yo vendo canguros en Villa García Soy un Jodedor Soy un Jodedor Yo vivo del fraude Yo soy un farsante, me importa la cosa Marchar pa' delante, yo vendo a quien sea Si pagan un peso por dos, yo me vendo a mi mismo Y por eso soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Yo vendo trabajo a los desocupados Y a cambio les bajo el salario ganado Yo digo que canto los versos del pueblo Y si puedo con la dictadura me arreglo Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Es un Jodedor Yo digo que rimo todas las estrofas Y a veces deslizo palabras tramposas Yo vendo palabras en vez de las cosas Palabras que quieren decir esas cosas Soy un Jodedor 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 Yo vendo espejitos muy lindos señores También tengo mitos de todos colores Como quien proclama que el nunca reza Y recita el programa de Tros que en la mesa Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Es un Jodedor Yo vendo camelos en tren de camillos Empiezo la guerra y digo que son ellos Te vendo gallinas con huevos de oro Das vuelta a la esquina y son guapas de toro Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy un Jodedor Es un Cagador A los militares les vendo civiles Y a los civilistas napalm y misiles A los dictadores les doy charreteras Y luego a sus bancos les vendo carteras Soy un Jodedor Soy un Jodedor Soy absolutamente Jodedor Soy bastante Jodedor Soy un poquito Jodedor Yo fresco belleza vendo cirugía Y te dejo la cara pedo que la mía Soy bastante Jodedor Soy un poquito Soy un poquito Jodedor Soy bastante Jodedor Sos un hijo de puta Yo soy Jodedor porque digo que soy A pesar de no serlo y por eso lo soy Que soy un Jodón Que soy un Jodón Que soy un Jodón Que soy un Jodón Por carecer de recursos pecuniarios La deuda externa en el Uruguay Se pagará porque no habrá más remedio Con el patrimonio cultural El Uruguay pagará con Feliberto Con tortas fritas con hierba de Brasil Con Peñarol Nacional y los que ragen Con embarque de sangre juvenil El Uruguay pagará con Aguajane Con Lázaro, con Lebrero y Serafín Y el reglamento de los 815 Con Lera y con la canción de Jugolín El Uruguay pagará con la gran duda De como era un charrúa de verdad Con Delmira y el viejo de la bolsa Con Jorge Curi, con Maracaná El Uruguay pagará la deuda externa Con el TAC, con el BOI y el TASAÍ Y le darán a manera de recibo Una mesa de pul y un LOMPASLI El Uruguay pagará con Super 8 Con Bitlietti, con El Casmu, con Allestarán Como Argentina la paga con Piazola Con Cortázar y con Juan Carlos Paz El Uruguay pagará con Liberfalco Con Tosar, El Vallismo y Espalter Con Varela, Barradas y Fabini Cristán, Narvaja, Massoyer y Tacuabé El Uruguay pagará con su Fuerflore Con El Candombe, La Murga y con Gardel Y le darán a manera de recibo Un ROCK AND ROLL y un LOMPAY de Frank Purcell El Uruguay pagará la deuda externa Que contrajeron un día, dos o tres Y cuatro o cinco renuevan diariamente Con documentos escritos en inglés El Uruguay pagará con cita rosa Quiroga, Fugban, Galeano y Barburu Pareja Rada, Onetti, Vilariño Mateo, Lunas, Decuño y Coru El Uruguay pagará con democracia Con libertad de opinión y de expresión Y le darán a manera de recibo Más miseria, más sangre y depresión El Uruguay pagará con Aguasalus Con Benedetti, Osiris y Cando Pelo duro, San Cono y Saltoncito Y con lisado de todo corazón El Uruguay pagará la deuda externa Con un coimero, con cuatro papas chips Con una vil revisión del artiguismo Con un Florencio al FMI Pagará, 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 pagará Pagará con los sol y mareños Con etiquetas de Pulidor y con Baltasar Brum Pagará, pagará con el Walter Bonfiglio Y los cuernos de los rolaibuses Con intereses, Garra Piñada y Telecata Plum Pagará con Rodó, con Martínez Carril Pagará con la Cinemateca Con Tabaré, con Bartolomé Con Radio Sarambí Pagará con Barran Pagará con Aún Pagará con Américo Torres Y con cuadernos de marcha Que hayan logrado sobrevivir Soy un imbécil, soy medio tarado Soy nulo, soy un retardado Nunca pasé la edad de la bobera En el mate yo tengo madera Yo no sé si se me nota la cara de idiota O el aire de nabo Aunque también soy un ganso Y si un día me canso me convierto en pavo San Guapo San Guapo Soy un zapato, un estúpido, un bobo No sé ni dónde estoy parado No me doy cuenta de nada Soy tonto y retonto, soy un abombado Tengo un helado aplastado En la frente, en la mente tengo detergente Soy medio son, soy tres cuartos boludo Soy necio, soy un pelotudo San Guapo San Guapo San Guapo Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana Soy un sanguango, soy un imbécil de rango Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito Soy un vejarto, un buenas noches que nunca me despierto Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo Soy un desastre, soy un estorbo Soy mucho peor que un cero, una izquierda Soy una plaga, soy un imbécil de mierda San Guapo San Guapo San Guapo San Guapo Es� un행 Sistema Sistema Unibo San Guapo Y O